Amigos, ya a esta hora vamos a trasladarnos hasta la sede del Banco Central de Venezuela. Allí se lleva a cabo una rada de prensa para ofrecer información sobre el sistema cambiario. Veamos. Buenos días a todo el pueblo venezolano, a todos nuestros habitantes. Estamos próximos a las actividades de carnaval. Bueno, queremos agradecerle a todos los comunicadores y comunicadoras que se encuentran en el Banco Central de Venezuela por la asistencia masiva, también al presidente de la asociación bancaria, presidente de la Comisión de Valores, de las casas de cambio, y en general, bueno, a todas las instituciones que se encuentran, incluyendo el directorio pleno del Banco Central. Nos encontramos hoy con el ministro de Finanzas, Rodolfo Marco Torres, y mi persona, bueno, que vamos a seguir orientando a la población venezolana con respecto al sistema cambiario. La metodología que vamos a utilizar hoy va a ver una exposición verbal aquí por parte de ambos para luego entrar en un ciclo de preguntas. Nos vamos a referir a lo anunciado por el ciudadano presidente de la República el 21 de enero sobre el sistema cambiario y en particular de los 13 componentes de este sistema. El componente de Sencoex y de la tasa preferencial para los rubros esenciales de alimento y medicina. El componente de un solo cicat, que sería el complemento del anterior que acabo de decir. Y bueno, y el sistema ahora de transacciones, básicamente en la casa de cambio y en los operadores de valores. En todo caso, bueno, le damos la bienvenida a todos, a todas, a este recinto del Banco Central de Venezuela. Bueno, quisiéramos aclarar, bueno, alguna duda. En todo caso, tanto el ministro como mi persona y otros miembros del gabinete y del directorio del Banco Central y los técnicos correspondientes, progresivamente iremos a los medios de comunicación a explicar y a intercambiar ideas con el colectivo y en general con toda la población venezolana. Queremos también agradecer la presidencia de Miguel Pérez Abad, comisionado presidencial para la parte productiva, que nos está acompañando en esta rueda de prensa, al igual que todos los elementos del Estado venezolano. Adelante, ministro. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias, camarada ministro Capanada, Nelson Merente. De verdad que bienvenido a todos los presentes, como usted nos nombró. También se encuentra por ahí el presidente de la Asociación de Casas de Cambio, el doctor César Atencio. Ricardo Cuarto Montilla, presidente de la Asociación Nacional de los Operadores de Valores. Y bueno, nuestro querido amigo el doctor Aristide Maza. Es importante iniciar esta rueda de prensa, esta actividad donde vamos a anunciar este nuevo sistema cambiario con la presencia de estos tres presidentes de estas instituciones, ya que son fundamentales desde el punto de vista de toda la operativa, porque son los que van a participar realmente en la activación de este sistema cambiario. Sistema cambiario que ya anunció nuestro presidente Nicolás Maduro para seguir protegiendo a la población, para seguir apoyando a todos los sectores de la población. Aquí es importante, tenemos que destacar que en ese trabajo que se viene haciendo conjuntamente con el Banco Central de Venezuela, la Superintendencia Nacional de Valores, las casas de cambio, las antiguas casas, las bolsas, las casas de bolsa, ahora las OBA, los operadores de valores autorizados, ¿verdad? Y la banca pública y la banca privada. Estamos hablando de que en este esquema, como lo puedo mostrar en esta lámina, de 3.792 puntos de atención que vamos a tener en uno de los sistemas que vamos a anunciar en breves momentos. Esto nos va a permitir a nosotros apoyar, como bien lo venía diciendo, a todos los sectores de la población, a combatir la guerra económica y a que el gobierno olivariano seguirá cumpliendo con sus compromisos internacionales y sus compromisos nacionales. Recientemente se efectuó un pago del bono soberano amortizable de 2031 por 250 millones de dólares. En marzo se efectuará un pago de principal, aproximadamente 2.000 millones de dólares entre intereses y principal, donde el gobierno olivariano, donde nuestro presidente Nicolás Maduro, cumpliendo ese legado de ese gigante, de nuestro comandante Chávez, cumpliremos puntualmente nuestros compromisos. Por ahí están las calificadoras de riesgo, que hablan, que dicen, o los profetas del desastre, que nosotros vamos a incumplir con nuestros compromisos internacionales, que vamos a caer en default. No. El gobierno olivariano, nuestro presidente Nicolás Maduro, garantiza el cumplimiento de nuestros compromisos. En el nuevo sistema cambiario que vamos a anunciar en el día de hoy, la primera modalidad se mantiene el 630, que será a través de un sistema priorizado para los sectores de alimentación y para el sector de salud, para las importaciones prioritarias en este ámbito. Nosotros podemos mostrar en esta lámina que les presento, la asignación de divisas del tipo de cambio preferencial a 630 se reservará exclusivamente a las importaciones de alimentos, medicamentos y demás bienes necesarias de la canasta básica nacional, así como a los insumos materias primas. Por eso es que no debe existir ningún tipo de especulación en el tipo de cambio. Se garantiza la materia prima, insumos, materia prima y bienes intermedios necesarios para la fabricación u obtención, sector agrícola y estos productos por parte de la industria nacional, para proteger y apalancar la industria nacional. Ya nosotros venimos efectuando una serie de reuniones con el sector productivo, con el sector productivo honesto, con el sector productivo serio, responsable, que quiere producir en el país. Estamos trabajando un esquema donde vamos a incentivar la sustitución de importaciones y donde la asignación de estas divisas que vamos a dirigir son realmente para aquellos sectores productivos comprometidos con el país. Sectores productivos de los cuales les abrimos totalmente las puertas. Que venimos haciendo ya algunas reuniones importantes. La semana pasada nos reunimos con el sector farmacéutico, nos reunimos con el sector automotriz, con diversos sectores productivos del país comprometidos. Les voy a poner el ejemplo de la producción del tomate. Bueno, se garantiza 6.30 lo que es la semilla, los pesticidas, los agroquímicos, los fertilizantes. Están totalmente garantizados. Estamos hablando que aproximadamente un 70% de las necesidades de la economía del país están garantizadas a 6.30 para seguir apoyando a todos los sectores de la población. Es la inclusión lo que nos enseñó nuestro gigante, nuestro comandante Chávez y que de la mano de nuestro presidente Nicolás Maduro seguiremos apoyando. En el tema de la carne de pollo, el pollito bebé, los alimentos balanceados, los microelementos, todo lo que se requiere de la materia prima para la producción de la carne de pollo, los medicamentos y vacunas. Todos ellos están garantizados a través de la primera tasa que es el 6.30, la primera modalidad. Cuando hablamos de la segunda modalidad, como bien lo dijo nuestro presidente Nicolás Maduro, es la unificación del SICAP-1 con el SICAP-2. Algunos se preguntarán cómo iniciará esta tasa del SICAP. Bueno, esta tasa iniciará con la última subasta efectuada del SICAP-1, o sea que iniciará en 12. Para el resto de los sectores que realicen la asignación de divisas. Estamos hablando de que se efectuará a través de la subasta o el sistema ordinario. Y progresivamente, de acuerdo a las necesidades, de acuerdo a cómo se vaya desarrollando, bueno, veremos cómo se va a ir moviendo esta tasa del SICAP para apoyar aproximadamente o respaldar con divisas aproximadamente a un 30% del resto de las necesidades. Y la tercera modalidad, que ya lo venimos trabajando, un excelente trabajo, y quiero felicitar a los operadores de valores autorizados, antiguas casas de cambio, las casas de bolsa, las casas de cambio, que está aquí el doctor Atencio y el doctor Aristi de Maza, con un excelente trabajo donde ya se hicieron las pruebas. Y esto es importante, tenemos que destacarlo. Ya se efectuaron las pruebas correspondientes. Inmediatamente se publique el convenio cambiario correspondiente, se da inicio a este esquema. Un sistema totalmente libre, donde va a existir oferentes y demandantes de divisas. El mismo mercado es el que va a fijar la tasa. El mismo mercado es el que va a decir cuál es la tasa de cambio que se va a presentar, bien sean las casas de cambio. Por ejemplo, pongo el caso de las casas de cambio. Cuando se revisen, se reciban las remesas familiares del exterior que vienen a Venezuela, bueno, podrán ser cambiadas a través de este esquema, lo que llamamos nosotros el menudeo, también a través de esas casas de cambio, a través de esos más de 3.792 puntos, tanto de la banca pública, como de los operadores de valores autorizados, como de las casas de cambio, la banca pública y la banca privada. Aquí es importante que podrán acceder libremente personas naturales y personas jurídicas. Podrán tener acceso, pero es importante que estas personas deben tener cuentas en las instituciones financieras, como lo establece el convenio cambiario número 20. Bueno, porque es parte de ese mecanismo de control que siempre debe existir, lo que siempre llamamos conoce tu cliente, o lo que llamamos el origen de fondo. Es importante, nosotros tenemos que tener control, tanto las casas de cambio, los bancos, los operadores de valores autorizados, conocer realmente el origen de fondo, de dónde vienen, bueno, por supuesto, los bolívares o las divisas que necesiten las personas. El mismo mercado, las mismas necesidades, la misma oferta, los oferentes y los demandantes, son los que van a decir cuál es la tasa que se va a crear sobre, bueno, sobre las solicitudes correspondientes que efectúen algunas de estas personas. En las reuniones que hemos hecho con el sector privado y también con el sector público, bueno, hemos hablado sobre este esquema de trabajo, el mercado es muy positivo porque va a permitir libremente a las personas que puedan acceder a las divisas. Y también queríamos anunciarle a todo el país que la asignación de divisas con ocasión a viajes al exterior se va a mantener en los 3 mil dólares. No existe ninguna variación desde el punto de vista de la asignación total de los 3 mil dólares, lo que llamamos, o lo que llaman el cupo de viajeros, se mantiene sobre los 3 mil dólares. Bueno, ya el ministro dio una panorámica que después se va a concretar en los convenios cambiarios correspondientes que ya mañana mismo salen en la Gaceta Oficial, donde cada uno de los rubros, los componentes, aparecerá explícitamente en los convenios cambiarios. Creemos, bueno, que los 3 componentes son equilibrados. Hay que hacer hincapié en la articulación que hemos tenido con el sector privado. A la parte productiva, ustedes ven, pues todo el encadenamiento para que un bien esencial llegue al consumidor, están garantizados a través de la divisa correspondiente. Y, bueno, vamos a ir a una parte productiva importante de tal manera de ir modificando la economía venezolana para llegar a exportaciones no tradicionales distintas del petróleo y luego, bueno, que la dinámica de este sistema se vaya acoplando a través del tiempo. Yo diría que con esto... Sí, hay algo que tenemos que destacar, que es muy importante en todo este tercer esquema, en el sistema, lo que llamamos el CIMADI, el sistema marginal de divisas. El CIMADI, que es el tercer nivel, el tercer esquema que estamos presentando en el día de hoy, el sistema marginal de divisas, no requiere sólo títulos para transar dentro de estas tres instituciones, como son la banca, los operadores de valor autorizado o las casas de cambio. También puede ser en efectivo o a través de transferencias. Pero tenemos que resaltar que es importante el uso de las cuentas del convenio cambiario número 20, bueno, porque siempre las instituciones y bajo la supervisión de la SUNAVAL, de la Superintendencia Nacional de Valores, de la Superintendencia de Bancos, del Banco Central de Venezuela, siempre tenemos que ver el origen de fondo. Eso es importante porque es un tema que nos va a permitir la total transparencia de este esquema. Son tres sistemas, 6.30, el CICAP, que es la unión del CICAP-1 con el CICAP-2, donde arranca con 12, que es la última subasta que tuvimos en el CICAP-1. Y este tercer esquema, el CIMADI, el sistema marginal de divisas, bueno, que es abierto, que es libre, donde los oferentes y los demandantes se pueden cruzar entre sí, entre las instituciones, a la cual, bueno, ellos hacen la oferta correspondiente e inmediatamente se publique el convenio cambiario correspondiente. Vamos ahora a pasar a la fase de preguntas. Tengo por aquí ya un método de selección. Y tengo aquí tres. Correo Lorinoco, Manuel López, por favor. Prevenido, Benevisión, por favor. Adelante, Manuel. Bien, eran palabras del ministro Rodolfo Marco Torres, ministro de Estado para la Banca Pública, para la Economía y la Finanza en nuestro país. 11.47 minutos. A esta hora volvemos a la sede del Banco Central de Venezuela, donde se realiza una rueda de prensa para ofrecer información sobre el sistema cambiario. Escuchemos. Con el nuevo sistema que piensan adoptar, quisiera conocer también cómo queda, si se mantiene igual lo que es el cupo electrónico, y si piensan que también con este nuevo sistema cambiario se va a normalizar todo lo que tiene que ver con los boletos para viajes al exterior. ¿Qué efecto creen ustedes que pueda tener esto sobre la venta de boletos y las aerolíneas? Muchas gracias, Dalí. Es importante que tenemos que destacar. Ya hay algunos bancos que dentro de sus pruebas que han hecho en cada una de las instituciones financieras, también lo van a hacer vía electrónico, a través de la banca electrónica de cada una de las instituciones. Y te pongo el ejemplo del Banco de Venezuela, el primer banco de nuestro país, que sus solicitudes, los oferentes, los demandantes, las van a hacer a través de la banca electrónica. Eso es bien importante. O sea que si sumamos a eso, quedan quizás pequeños estos 3.792 puntos de atención. Como lo decía el doctor Merente, en el caso de la remesa, cuando viene la remesa del exterior al país, la van a poder cambiar a través de este tercer sistema. Con respecto a la fusión de estos SICAP, el SICAP 1 y el SICAP 2, como te dije, va a iniciar con 12, como fue la última subasta. Es bien importante esa tasa, ya que nos va a permitir, de acuerdo a las necesidades de la economía, bueno, irá subiendo, irá bajando, tendrá un margen, de acuerdo a esa demanda que tengan. Y no solamente va a ser a través de la subasta, sino a través de la vía ordinaria, que van a poder hacer o introducir sus carpetas correspondientes a través del CENCOEX. Recordemos que recientemente, bueno, se transforma CADIBI en CENCOEX, el Centro Nacional de Comercio Exterior. También tenemos CORPOVEX, bueno, que nos ha permitido tener un plan de divisa. Un plan de divisa creado por nuestro presidente Nicolás Maduro, el cual garantiza las necesidades, a pesar de la caída de los precios del petróleo. Bueno, nosotros estamos cumpliendo con nuestras necesidades de divisa. Lo dije al principio de nuestra exposición, la semana pasada cancelamos 250 millones de dólares de los bonos soberanos, 250 millones 950 mil dólares de los bonos soberanos de 2031. En el mes de marzo, a principios del mes de marzo, ya tenemos los recursos, y esto lo quiero informar al país y al mundo, ya tenemos los recursos para cancelar el vencimiento de los bonos del mes de marzo del año 2015. Entonces, es la fortaleza del gobierno bolivariano, es la capacidad de respuesta, y que a través de estos tres sistemas estaremos presentes para dar respuesta a todos los sectores de la población. Apoyar a los sectores productivos, dirigir las divisas realmente a los sectores productivos del país. La sustitución de importaciones es muy importante. En las mesas de trabajo que hemos estado realizando, con los diferentes sectores productivos del país, bueno, hay una excelente capacidad instalada, un excelente compromiso de aumentar su capacidad de producción. La semana pasada estuvimos reunidos, como lo comenté, con el sector farmacéutico, y muchos de ellos tienen una excelente capacidad instalada, e inclusive, podemos decir, por estadísticas que ellos nos han presentado, que interanualmente han incrementado su producción, bueno, para el beneficio de todos los sectores de la población. Con respecto a nosotros, doctor Merente, quería también hacer un breve comentario. Bueno, es amplia la pregunta que hizo nuestra amiga Liz Flores de Benevisión. Esto es un componente de toda la economía, importante, indudablemente, pero hay que seguir actuando con motores en los demás componentes. Lo productivo, hay que ir, de hecho, bueno, inclusive ya se nombró un representante conjuntamente con el gobierno para activar todos los motores que tienen que ver con lo productivo en los manufactureros, todo lo que tiene que ver con los alimentos, tanto vegetales como animales, todo lo que tiene que ver con textil, todo lo que tiene que ver con la automotriz, todo lo que tiene que ver con la construcción, la parte de las empresas básicas, aguas arriba, todo lo que se deriva en esa... de bienes y servicios de esas empresas, y en general de todos los componentes de la economía, con el sector privado y con esta economía nueva que está emergiendo, que es la economía comunal, la economía de pequeña escala, que cada vez se puede ir fortaleciendo hasta llegar a una escala importante. Entonces, bueno, lo productivo también va a estar dentro de esta nueva fuerza, continuando enfoques importantes, tiene que ver también con la parte monetaria, el Banco Central, conjuntamente con todo el Ejecutivo Nacional, vamos a hacer política monetaria, de tal manera de que se lleve la fortaleza de la parte monetaria a la economía real, a la economía real, y tiene también que ver con lo fiscal. Es decir, todas las variables van a ser observadas, y más que observadas, bueno, van a ser planificadas conjuntamente con todos los actores correspondientes. Y como parte importante está esta, pues. El tercer componente permite que entren mayores flujos de divisas al país a través de operaciones que no necesariamente vienen del petróleo, como la remesa, como el turismo, como las inversiones correspondientes que pueden hacer aquí. Las empresas que están establecidas en Venezuela van a poder actuar en ese mercado, incluyendo las públicas. Claro, las públicas tienen que tener una planificación de acuerdo a los tres componentes y con orientación precisamente por esta coordinación con el Ministerio de Finanzas. Y las oferentes, bueno, los demandantes, básicamente están las personas naturales y jurídicas. Como te lo dije anteriormente, todo esto está acoplado al Sistema Contable Nacional de Precios Justos y de Producción, de tal manera que este es un componente de todo un sistema para apuntalar la economía real y los valores macroeconómicos reflejados en PIB, reflejado en empleo, reflejado en lo que se llama el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Todo un arsenal de orientaciones que se viene tomando a través del Ejecutivo con mucha coordinación con el Banco Central para apuntalar lo estructural, lo productivo y lo productivo que satisfaga la demanda nacional con componentes de exportaciones, de tal manera que estas empresas puedan tener dólares también y puedan intervenir en el mercado marginal tercero y así, bueno, recomponer básicamente todas sus estructuras de costo interno. En todo caso, bueno, estos son los componentes que se están trabajando. El Ejecutivo está aceleradamente con el sector privado y también con mucha coordinación de todo el sector público para lograr esos objetivos correspondientes. Sí, sí, algo bien interesante que dice el doctor Merente y que nosotros tenemos que impulsar en estas mesas de trabajo que hemos efectuado con el sector privado, con el sector público, convocada por nuestro presidente Nicolás Maduro, no solamente es la producción nacional, no es solamente la sustitución de importaciones, sino también incentivar a través de esta capacidad instalada las exportaciones, que esto por supuesto nos permite generar divisas para nuestra economía. Y una de las últimas preguntas que hacía la periodista Lee Flores es con respecto al cupo electrónico. ¿Se va a mantener el mismo cupo electrónico dentro de los 3.000 dólares de la asignación de divisas con ocasión a viajes al exterior? Bueno, para concluir, nos toca a Telesur con Teófilo Segovia. Bueno, buenos días. Teófilo Griffin. Saludos, ministro, vicepresidente. Bueno, varias preguntas tenemos por acá. Una, si pudiéramos hablar de puntos de crecimiento de la economía venezolana para este año, ¿de qué manera va a impactar estas acciones económicas que ustedes están anunciando el día de hoy, sobre todo en el crecimiento económico de este país? Y por otra parte, la incidencia que tendrá el tercer mecanismo de divisas sobre el mercado paralelo. ¿Contribuirá a este sistema a erradicar definitivamente el mercado llamado mercado negro en Venezuela? Y sobre todo, ¿cómo se controla también el tema de la inflación? Si bien hay muchas empresas que le van a hacer reconocidas sus costos a través de su participación en estos sistemas, ¿cómo se controla que esto no se convierta en una mega inflación para Venezuela? Y una última pregunta, si me permiten por acá. ¿Cuánto será el mínimo de participación del tercer mecanismo? ¿Cuánto las personas podrán participar ahí? ¿Con cuánto podrán iniciar? ¿Y cuándo comienza? ¿Cuándo está la luz verde para que ya las empresas públicas y privadas y las personas naturales comiencen a participar? Muchas gracias. Bueno, el índice nacional de precios en las etapas de estas últimas ha estado bastante alterado y corresponde a muchas variables. Una variable fundamental es las expectativas y la compra fuerte después de los bienes y productos. Como ejemplo, se abastece un local y rápidamente se consume. Entonces, bueno, tenemos que equilibrar el comercio. Ahora, hay que insistir en la parte productiva. No solo con un componente se llega a un equilibrio importante en la inflación. Son varios componentes, muchos componentes. Cada uno de estos tiene un peso dentro de ese índice. Entonces, bueno, lo estamos atacando de manera simultánea, de tal manera de llegar a índices inflacionarios racionales. Nosotros no creemos que con el sistema que se está implementando pueda inducir a una mayor aceleración de la inflación. Todo lo contrario. Nosotros creemos que el tercer mercado, como es un mercado libre, va a tender a ponerse en un punto de equilibrio. Y va a depender de la oferta y la demanda. Y no va a depender de especulaciones, de factores externos a la economía. Porque actualmente el que usted nombra, el llamado paralelo, o como lo quieran llamar, la tasa, la fija, alguien que no esté en la economía. O sea, no la fija a una persona que no vende. No vende un dólar, no produce un dólar, nada de factores económicos, sino que la tira y la fija de acuerdo a unas teclas que la tendrán en algún lado y fijan un patrón. Y ha permeado eso en la concepción del valor de intercambio de ese tercer mercado. Aquí estamos hablando de compra y venta. Que quienes lo fijan, el que vende y el que compra, libremente, va a mayor cantidad de venta, indudablemente que eso va a tender a normalizarse y esperamos en los modelajes econométricos que nosotros estamos haciendo, que en un tiempo relativamente calculado, eso pueda tener una estabilidad que puede ser, inclusive, muchísimo por debajo de la tasa que ahorita están marcando las personas que no intervienen en la economía, sino que intervienen en una perturbación cambiaria de tipo electrónico. Porque, bueno, no venden. Aquí sí se van a vender realmente las condiciones y lo van a hacer la gente que, bueno, que está actuando. Esto debería fuertemente ayudar a incidir en la parte también de la tasa. Ahora, no es suficiente esto. También, como te digo, está la parte productiva. Necesitamos producir más los bienes y servicios que consumimos masivamente, a mayor velocidad. Porque a veces, bueno, aumentamos la capacidad, pero aumenta la capacidad de consumo, muchísimo mayor que la capacidad de producción. Entonces, bueno, necesitamos acelerar la cantidad o la velocidad de producción de los bienes y servicios que consume el venezolano. ¿Dónde está concentrado? En los alimentos. Ahí necesitamos hacer un... y en la manufactura. También creemos que, según los modelos que uno trabaja desde el punto de vista técnico, que, bueno, esto va a tender a normalizarse en un periodo de tiempo, se tiende a estabilizar, y la economía va a tener mayor fortaleza, porque a mayor producción y mayor exportación, mayor de dólares. Esto es un sistema virtuoso, porque los dólares que te ingresan, tú lo vas a poder vender parte de esta tasa y también vas a poder sustituir tecnología correspondiente. Entonces, producción, la parte monetaria, la parte cambiaria, que es lo que estamos haciendo ahora, y, bueno, los equilibrios fiscales correspondientes que, en el tiempo prudente, llegarán a los niveles importantes para poder satisfacer esto. Fíjense, hay una pregunta bien importante, ¿no? Con respecto a los límites, así el compañero, a través de los operadores de valores autorizados, los bancos, las casas de cambio, las casas de cambio están hasta 300 dólares diarios para la compra, más no para la venta, que es lo importante, los oferentes, al igual que en los operadores de valores autorizados no tiene límites, los oferentes como tal, ya que va a existir una gran cantidad de personas demandantes de las divisas, y esto, por supuesto, nos va a permitir gradualmente de que estos actores realmente son los que van a decir cuánto es el precio de ese dólar libre. No como lo decía el doctor Merente, que una persona por allá, X, decía cuál era la tasa. No, son los oferentes y los demandantes los que van a establecer realmente esa tasa de cambio que se va a originar a través de este tercer sistema. Los bancos no tienen límite con respecto a los oferentes y todos deben tener, por supuesto, una cuenta como lo establece el convenio cambiario número 20. Bueno, muchas gracias. Estamos completamente a la orden. Estamos seguros que este va a ser un excelente esquema. La ñapa se la vamos a explicar cada vez que asistamos a los programas correspondientes. Nosotros vamos a ir a los programas, a los diferentes. Bueno, en la calle también le podemos a la ñapa. Muchas gracias. Muchas gracias.